Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final, a mí no me olvides tan siquiera un poco Al final, baby tú extrañas como yo te toco Recuerda, de tu cuerpo sello mami cada rincón Por dentro y por fuera, dile que volví por ti Yo soy ese tatuaje mami que no se te borra Sin palomarilla yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que a mí siempre que tú piensas Que cuando termine, cuando tu apenas comienza Yeah, 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 yeah Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque volví por ti Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty So no te engañes Que es imposible, que no me extrañes Lo nuestro este año, no hay forma de que se dañe Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Después te lo puelvo conmigo en la sabana Hay que botarla Toalla pa' la nena pa' secarla No quiero otra No quiero otra Dale la que sabe sacarla No hay fines pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Como carajo ese palomo va a compararse conmigo Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura, tú regresas a mi lado, baby Te cuente las horas Es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que él vea que el dinero no es todo Te enamoré con mi lujuria Yo controlo Tú Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Tú Despide de una vez a ese cabrón Ay, ¿por qué volví? Partí Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty Porque volví, mami, por ti Lo haces con él, pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Hey, you end up with me Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú te mojas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello Mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny, va y va, va, va Bad Bunny, va y va, va, va Te toco a ti, Romeo Dile Aventura Tola, mi hija, baby Tola, mi hija, baby Vamos a la otra vez Vamos a la otra vez Tola, mi hija, baby Tola, mi hija, baby Vamos a la otra vez Ay, ay Ay, it's Ugly Boy Nation Steady paper chasing Fuck the goofies, bitch I had to get it myself Premium gas Man, we smoking top shelf What else? Play with the cards I'm Dill I told two guns You can call me Kill Bill For real I had to get it myself Premium gas